Una campaña bastante creativa porque ¿qué hizo? Se llama Roberto Dolinsky, es hermano de un gran jugador de fútbol que tuvo Juventud Antoniana que se llamaba Pablo Dolinsky. ¿Y qué hizo? Yo salió a juntar videos de gente haciendo pataditas, ¿sí? Y conocidos, por ejemplo. Ese Dolinsky, el hermano, también lo hizo Jiménez y se comenzaron a enganchar. Esto se fue compartiendo y viralizando a través de las redes sociales. Se conoció la situación de Luciano, Luciano es un chico adolescente que tiene un problema en la vista y tiene que ser operado de urgencia. Ya se operó el ojo izquierdo, ahora tiene que operarse el ojo derecho, pero cada operación cuesta 30 mil pesos y no tiene este dinero. Así que comenzó con esta campaña haciendo jueguitos, buscando algunos referentes a nivel local, jugadores de fútbol, exjugadores de fútbol y de esta forma dando a conocer la situación de Luciano y que la gente pueda ayudar. Tenemos obviamente el contacto de Roberto Dolinsky que nos explica en esta nota cuál es el objetivo de la campaña. Mirá. Es una movida solidaria que lancé hace una semana. Es para ayudar a un chico de mi pueblo, a Luciano, que es de Animaná. Él tiene una enfermedad de los ojos que se llama creatoconos y necesita un implante de córneas. Así que, bueno, la idea es hacer jueguito con la pelota y de ahí invitar a alguien que se sume y hacer un aporte económico. No hay un monto fijo en lo que uno pueda colaborar y de ahí invitar a otras personas que se sumen a la movida. Así que, en este caso, me gustaría invitarte a vos a que te subes a esta movida. Buenísimo. Antes, contame cómo te está yendo con la campaña. Bien, bien, gracias a Dios. Muchas repercusiones allá en el Valle. Contento. La idea es recuadar lo más que se pueda. La operación no tiene fecha, digamos. Es cuando se junta el dinero, lo van a operar. Ya lo operaron de un ojo, faltaría del otro ojo. Así que la idea es recuadar lo más que se pueda para así ayudar a su padre. ¿De cuánto estamos hablando? De 30 mil pesos por cada ojo, más o menos. ¿Pidieron ayuda al Estado? Ellos tienen obras sociales, están esperando a ver cuál es la cobertura que les llegue a hacer la obra social, pero entre trámite y trámite el tiempo pasa. Bueno, la idea es poder juntar la plata con tu antes. Buenísimo. Acepto el desafío de hacer jueguitos, aunque soy bastante malo para hacerlo, pero yo le voy a pasar la posta a alguien. ¿Sí? O sea, yo hago jueguito y después le paso la posta a tu hermano, porque es un crack. Estamos hablando de Dolinsky, que jugó mucho tiempo en Juventud Antoniana. ¿Así es? Así es, así es. Alejandro, Pablo, Pablo y vos sos Roberto. Roberto Dolinsky, hermano de Pablo Dolinsky, gran jugador de Juventud Antoniana, disputó el ascenso con Chacarita, si mal no recuerdo. Sí, sí, hace unos años estuvo en el equipo, en el plantel ese glorioso de Juventud. Buenísimo. Yo hago patate entonces para sumarme a esta campaña y le pasamos la posta a Pablo. ¿Te parece? Dale. Perfecto. Va, ¿no? Mira, Paquito. Oh, por Dios. Vene, bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien.